Desde el día en que yo miré Esa cara tan divina Ese cuerpo de mujer Simplemente la más linda Quise conquistar su amor Y juré quererla por toda la vida Pero mi intento falló Con aquel amor Que yo había soñado Muy triste dijo que no Porque era imposible Estar a mi lado Su padre se lo impidió Porque yo era pobre Pa' él un fracasado ¿Quién le dijo a usted Señor ricachón Que un estrato seis Amaba más que el dos Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Francisco Gómez Francisco Gómez El nuevo rey Muy triste me marché yo Lleno de tristeza Y melancolía Buscando un rumbo mejor Y en cierta manera Mejorar mi vida Para darle lo mejor A quien amo tanto Y por quien doy la vida Usted el señor La obligó A casarse con un tipo Un pasante embaucador Que se latió de muy rico Y resultó un vividor Dueño de lo ajeno Dueño de lo mío ¿Quién le dijo a usted Señor ricachón Que un estrato seis Amaba más que el dos Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Con sincero amor Música Música CC por Antarctica Films Argentina